Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, 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 Señor Jesús, gloria a Dios. Aleluya, damos gracias a Dios, ya participamos en la sede de este mes de septiembre de 2023 y esperamos la venida del Señor Jesucristo, amén. Cada minuto, cada día, cada mes, cada semana que pase, se acerca la venida del Señor Jesús, amén. Y nosotros seguimos peleando la buena batalla hasta que el Señor Jesucristo venga y nos encuentre en gloria, amén. Aleluya, y a su nombre. Vamos a, gracias a Dios, para que vayan saliendo los que no están enfermos y los enfermos se quedan para que reciban oración acá, amén. Vamos a hacer la oración de fe, levante agua, ropa, prenda de vestir, aleluya. Mañana es el culto de doctrina, esperamos que esté igualito que ahora. Mañana es culto de doctrina, en la iglesia pentecostal la cosecha, gloria al Señor. Vamos a orar, levante agua, ropa, prenda de vestir, comienza así, gloria, gloria, gloria. Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro Padre celestial, Dios todo poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por traer estas almas, Señor. Gracias por esta multitud, Dios mío. Llévala con bien a sus hogares, Señor. Llévala con bien, Señor, a su trabajo, a su negocio, chacra. Bendice sus animales, su crianza de, aleluya, de todo animal que tenga, Señor. Bendice su chacra, su trabajo, su agricultura. Bendice lo que siembra, Señor. Guárdalo, Señor, de la plaga del enemigo. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice esas aguas, Señor, se aprende a vestir. Úngela, Señor. Úngela, se aprende a vestir esas aguas también. Mi Dios, el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa fotografía también lleva, esa salva, Señor, salva a la Señor. Esa salva de la fotografía, salva a Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía a tus ángeles, Señor, que acampre a Dios nuestro. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Raspito Santo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo de pie. Damos gracias a Dios. Ya participamos en la cena, ya también nos despedimos de la casa del Señor. A la una de la tarde continúa la concentración en este día. Gloria al Señor. Aleluya. Los que van a ir saliendo, pero primero quiero anunciar los cultos que hay en la iglesia. Aquí tenemos cultos todos los días, ocho de la mañana y la tarde. Amén. Días especiales en ayunos, miércoles, viernes y domingo. Este domingo es campaña en el Coliseo de Chiclay, amén. Para llevar católicos, para que Dios los sane y los perdone y tengan vida eterna, amén. Dios ama a los católicos. Eso me ha dicho el Señor, que diga a los católicos que Él les salva. Él quiere salvarlos. Para eso amarte al Señor Jesucristo. Pero necesita a la persona escuchar su palabra y creer en el Señor Jesucristo y salvarse. Y también Dios les sana para que viendo el milagro sepan cuál es su verdadera iglesia. Y nadie te engañe con huecas filosofías. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a despedir. Van saliendo poco a poco. Los que se van por acá, van a su carro y después van saliendo en orden. Por ahí va a haber alguien que los va a estar guiando. Gloria al Señor. Aleluya. Y anden con sus documentos en orden. Los que tienen mototaxes, motos. Porque por ahí uno me dice, Pastor, perdóneme. He coimeado al policía. Pasaré cena. Va coimeado, dice. Y te acuerdas que eso que le coimea en el día del juicio va a salir. Y si ese policía no quiere, no se salva, te va a acusar. No, no me arrepentí porque yo le pedí coima a uno que decía que era tu hijo y me la dio. Ahí está el problema. Te va a acusar. Por eso yo no creía. Dele un buen testimonio a la autoridad. Para que la autoridad también se convierta. Que no haga el documento en regla. Bueno, que le ponga la multa. Preferir que pague una multa antes que se vaya a ir a la condenación. Que me vean. No corrompa la autoridad. Nosotros no corrompemos a ninguna autoridad. Y mal, mal no nos va. El Ministerio de Transporte nosotros no lo corrompemos con ningún sol. El Ministerio nos conoce. Y nos respeta. Gracias a Dios por eso. Aleluya. ¿Por qué nos respeta? Porque ellos saben que verdaderamente la iglesia pendejo tal cosecha es iglesia verdadera. ¿Ya? Ellos saben quiénes somos los santos. Nadie cree que no saben. Y nosotros, la mayoría por algún documento o han traducido algo para que le pasen por alto, lo coimean. ¿Los coimean? Ahora, Señor, que me vean. Pero nosotros no coimean a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Ya? A nadie. Ahora, Señor, nosotros somos siervos de Dios. Vamos a despedirnos. Entonces, van saliendo poco a poco, ¿sí? Que el Señor los acompaña hoy y siempre. Levanta tu mano para Dios. Nos despedimos con la paz de Señor Jesús. La paz de Señor Jesús y la paz de Señor Jesús. Un aplauso para Señor Jesús. Los que van por acá, ahí están las botas. Otros salen por allá, otros salen por allá, por allá, por allá. Ahí van, despacio, despacio. No se amontone, no corra nada. Aleluya. Y aquí lo dejamos orando. A ver. Y ve, te quedas orando acá por los enfermos. Glor al Señor. A la hora que salen los enfermos, pasan aquí adelante, que dice, va a quedar en el nombre de Dios orando por su salida. Y Dios va a ser un ámbito. Dios le bendiga. Glor al Señor. Espérate, que sale un poco la gente y después ya van a venir los enfermos acá. Ya. Gloria a Dios. Saluda a todos los presentes con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Todos los que están enfermos, los que están en la parte de atrás, van pasando. Vamos a orar por sanidades, por liberaciones. Gloria a Dios, como dice la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y para dedicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales irán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Vamos a orar, confía en Dios, crea en Dios. Dicen, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todos vamos a orar confiando en Dios. Gloria a Dios. Pida con fe y no dudando, ¿ya? Pasen, pasen todos los que están enfermos. Gloria a Dios. Pasen, pasen. Gloria a Dios. Mientras pasan este, cantamos un himno, ¿ya? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Y adorar al Rey Jesús Señor. Amén. Vamos a orar. Todos levanten su mano. Todos, todos. Y oremos. ¿Cómo decir? Gloria a Dios. 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 Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.